Charlie vs. Mallorquin En el otro video, pues, narré la historia sobre lo que este elemento, el cual ya no es un elemento bueno Y como le decimos, ¿verdad? Es un peseta Igualmente es un miembro inactivo, ya no está activo como él lo hacía ver a la gente Y queriendo manchar la carrera de nuestro hermano Charlie Ahora Charlie, pues, es un miembro de nosotros que sí está activo y no como decía en el video Ok, la historia es la siguiente, parte número 2 Pues, así como les narré un poco, ya tienen un poquito del contenido esto de nosotros, los Border Brothers El tipo este de nombre Mallorquin o Marroquin, como lo quieran llamar, así es como se le llama a él, es su apellido Él trató de crear una nueva mesa, la cual nadie en la estructura o la jerarquía en otros puede hacer Y él trató de proponerle al hermano Charlie, el cual sí está activo en prisión No inactivo como Marroquin, el otro se encuentra en protección, en segregación Él trató de proponerle, en decir, irá carnal, vamos a hacer esto Vamos a crear nuestro propio mundo, nuestra propia estructura, nuestra propia regla Y ya no hay que contar con los hermanos que se encuentran de aquel lado El tipo este, por tener un rango alto en la jerarquía Él ya no quería ser subordinado a la palabra de nuestros hermanos que se encuentran en el estado de Arizona Como les digo, los que conforman la mesa, los que vienen siendo los big homies de nosotros Él intentó como hacer algo nuevo, crear algo nuevo en la estructura Y nadie puede hacer eso en la jerarquía de nosotros Porque es contra la ley del Congreso nosotros, podremos decir, ¿verdad? Como toda organización, toda estructura Y él trató de proponerle al hermano esto, más que el hermano pues no cayó en su juego Porque pues él es también una persona inteligente Es una persona de rango Y él sabe que lo que, las intenciones del otro elemento Que pues ya no le podemos llamar hermano, como le digo, porque él ya está en protección Mayorquín, donde sea que te encuentres, espero y mire este video Para que sepas de que lo que trataste de hacer en la organización de nosotros Los Border Brothers, no era correcto Ok, so, es Mayorquín versus Charlie So, Charlie le dijo Dijo, no carnal, dice, no hay que hacer esto Porque lo que tú estás haciendo, nos va a traer consecuencias Y el otro tipo no le importó Y pensó que porque tenía alto rango Un general, más no era un general humilde Como Charlie, que tiene su rango, pero sí es humilde Él trató de tomar decisión y actos por sus propios huevos Y decir, ¿sabes qué? Pues a la verga, si no me quieres seguir, yo lo voy a hacer Y Charlie pues hizo lo correcto No lo incorrecto, lo que este personaje hizo, Mayorquín Y pues, él terminó su carrera Él ahora se encuentra, como les digo, en protección Segregation, está en el hoyo Él ya no va a estar en Medline como los demás presos O como nuestro hermano Charlie El cual, él nunca estuvo en protección Nunca se peseteó Él sí está de pie Y sigue mandando la organización Y con cariño y con orgullo lo digo Porque él es un buen carnal Es un Border Brother de Arizona El cual sí se encuentra activo No como Mayorquín El cual arruinó su carrera Tomando ese tipo de decisiones Y cuando tomas este tipo de decisiones Y no consultas con los meros, meros de nosotros Pues puede traerles consecuencias Como les digo Las consecuencias, las cuales son Es de que ahora Mayorquín tiene la luz verde Él se encuentra en la prisión de Hermosillo, Sonora En el Cerezo número uno Él está en un lugar donde Podremos decir la sombra, ¿vea? Donde están todos los que no sirven Pandilleros o ex-miembros de mafia Que ya están inactivos El cual no pueden estar en General Population Que viene siendo en población Porque pues él arruinó su carrera Por las decisiones que tomó por sí mismo Y como les digo En toda estructura, en toda organización Nadie puede tomar decisión Por sus propios huevos Porque siempre va a haber un jefe O alguien quien comande La estructura o la organización Y en el caso de este Charlie versus Mayorquín Pues el hermano Charlie Él todavía sigue de pie Sigue ordenando Como todo hermano Y se le quiere y se le respeta Y el otro miembro de nosotros Pues ya, él ya terminó su carrera Él trató de crear algo nuevo Una mesa en el estado de Sonora Unos sistemas carcelarios Como les narraba aquí En los otros videos Y pues nada de eso puede ser creado Porque lo creado, creado está Y mesas solo hay una En el estado de Arizona Y como les digo Ahora nuestros hermanos que tenemos Que vienen teniendo el rango más alto Que es un mesa A ellos se les quiere y se les respeta Porque es la máxima palabra De un líder de nosotros La cual no podemos corromper Y somos subordinados Todo hermano de nosotros Que tenga ciertos rangos Ciertas barras Somos subordinados a ellos Porque ellos vienen siendo Los papás de nosotros Los papás de los pollitos Como dicen en el corrido Y en este caso El hermano Charlie Pues él viene siendo Una persona Que tiene un rango El cual se respeta Alto Pero él Tiene más Mentalidad para pensar No como este elemento Y él es más humilde Él trata a cualquier Miembro de nosotros O que diga miembro Los trata como Lo debe tratar Como todo hermano Y no trata de ser Más que nadie Yo se los digo Porque pues yo he recibido El apoyo de él Al igual el cariño Como todo hermano Que se nos da No como el otro Pendejo que intentó Hacer su propia mesa Y su propia estructura La cual no le funcionó Y como le digo En el video Toda persona Que siga a Mallorquin En las decisiones Que él quiera tomar Será dado de baja Igual como se le va a dar De baja a él Cuando algún día Se encuentre de pie En una yarda Que nosotros Por más que corras O por más que te escondas Te vamos a encontrar Y te vamos a llegar Y en el caso aquí Del carnal Charlie Pues no es lo que dice En el video De que como el otro tipo Intentó mancharle su carrera Y él fue uno De los creadores Del video Que subió a YouTube El cual pues Es falsa información Y como les digo Él tomó su propia decisión Por sus propios huevos El cual Ahora él se encuentra En protección Y ya no está Para Para volver a Tener una yarda O tener Las decisiones Como tal vez Él pensaba Que las tenía Ahora ya Él es basura En el sistema Penitenciario En México Y pues ya no forma Parte de nuestra organización Y en este caso El hermano Charlie Pues él estuvo En todo lo correcto Y tomó decisión De no seguirlo Y el cual Él le dijo Mira güey Dijo Si tú haces esa mamada Te voy a tumbar De que el otro tipo Marroquín Intentó Crear una mesa directiva La cual No se formó Porque como le digo Mesas solo hay una En el estado de Arizona Y reglas Solo son las que tenemos Ocho Y este tipo Pues intentó De hacer algo Nuevo Tal vez para él Más no nuevo Para nosotros Porque no somos nuevos En esta estructura Pero pues no le salieron Las cosas Y en esta En este video Que él posteó El cual él quiso Hacer una división Pues no le salió Y como les digo Muchas de las veces Suben videos A este tipo De plataformas En cual no están informados Y mucha gente Se deja llevar O se deja influenciar Por falsa información Pero yo se los dejo aquí Para que más o menos Tengan un entendido De lo que ha pasado Con estos dos hermanos Que tenemos Charlie Versus Marroquín Y pues Charlie está de pie Como todo soldado Y igual está puesto Para pelear la causa El día que se presente Y el otro Pues ya no tiene Ni bon ni voto Y ni puesto Y ni de pie El otro se encuentra En protección El cual algún día Puede que lo designen A una yarda Y va a caminar Pero pues este tipo Va a caminar Para otro lado Y no al lado correcto ¿Verdad? Y como les digo A todos santos Se le llega su día Y si son miembros De alguna pandilla O de alguna organización Nunca traten De tomar decisiones Por sí mismo Es mejor consultar Y tomar la mejor decisión A palabra de todos Y no querer Hacer las cosas Por sí mismo No porque tengas Un rango No porque tengas Jugo en la prisión Quiere decir Que puedes abusar Del poder Es mejor ser Más humilde Y respetar A los demás Y más que nada Respetar la palabra Porque aquí En estas estructuras O en estas organizaciones Nadie se manda solo Todos tenemos Que seguir la misma línea Y saber respetar Y saber hacer las cosas Que estamos haciendo Tomar buenas decisiones Y no malas decisiones Llegar a estos Este tipo de extremos O este tipo de actos Como en el Que le nombro Mallorquin Él ahora se encuentra En protección Él ya nunca más Va a ser parte De nuestra organización Él ya nunca más Va a ser un Border Brother Y pues ahora Pues él tiene que Lidiar Con estos problemas De estar con toda La basura Con todos los Pesetas Allá en la prisión Porque pues Ya cuando eres Peseta Ya no eres Buen miembro De una organización Ya no perteneces A una familia Y ahora eres De lo peor Para todos los Que miren este Tipo de videos Espero les guste Mi contenido Y voy a subir Un poco de más Historias Sobre el hermano Un otro Charlie El cual se encuentra De pie Está activo Y no como Dijo Mallorquin Aquí El cual quiso Arruinar su carrera Saludos hermano Charlie Y espero que te guste Este video